Música Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos al canal Bienvenidos un día más a Horizon Zero Dawn Estamos aquí en Zampa Juegos Vamos a continuar No puedo relajarme El modo historia Que nos ha traído aquí Vale, yo he venido andando He hecho mis cuatro cositas Y hemos venido aquí Al diablo de hierro Que en realidad no sé lo que es Es algo, pero no sé lo que es Todavía nos faltan cosas Por despejar, o sea, nos falta Todo esto y este y Nos faltan cosas todavía Pero vamos a investigar A ver, que es Perdón Lo que hay aquí La nieve ha hecho mella aquí También están dentro Es hora de registrar la sala Un titán Lo mismo que en Akron La defensa lo confina Nosotros atacamos Cortamos las extremidades Y volamos las fundiciones Un día más en la oficina A demorar Recuerdos Novena brigada lista ¡Vamos! Una batalla Congelada en el tiempo ¿Me lo repite, teniente? Las ha atravesado El titán ha atravesado las defensas Sigue acercándose Maldición Hay uno Y está cabreado Aquí no tenemos movilidad Nos va a dar de lleno Mantengamos la posición Y hagámoslo retroceder Silence, ¿recibes esto? Silence A ver, silence Este le ha pasado algo Vamos a ver Parece que la victoria imperecedera De hoy nos va a salir rana Contacto en 30 segundos Eh, con eso le dará a Sobek Para terminar Sirodon Entonces es el fin Debo decir que ha sido un honor Servir junto a Estos tanques Ya viene Preparaos para el contacto Madre de Dios Silence, ¿recibes esto? ¿Qué es? Todos estos soldados Murieron aquí La gente muere todo el reto Sigue y encuentra algo Que sea interesante No sé, el silence este No me da Muy buena impresión Sinceramente No me da Muy buena impresión Vamos a ver Vaya tanque Bueno Eh, se protegían De sus propias creaciones Lo que Viene siendo Terminator Y películas así Pero bueno Este juego Es originalmente Muy original Muy chulo Vamos allá No sé si tengo que tirarme ahí Voy a venir por aquí Voy a venir por aquí Aquí dormían los soldados Sería algo así Como el albergue De corazón de madre Registro Registro Tercera batalla De California Los atrajimos al interior A la extensión de Calmar Les tiramos edificios encima Usamos PEM en la red El procedimiento estándar La última vez que visité California Tenía cinco o seis años La luz La luz era como La luz era como aquel filtro clásico De las redes sociales De los 40 Registro La primera batalla Del dique oriental Pasó por una Larga fase previa Fue antes de lo de Calmar Y los pronósticos Eran mucho peores En el este Durante tres semanas Nos desplazamos Al pueblo costero De turno Para formar a la milicia local No paraba de llover Y Europa Ya estaba en llamas Bloque tras bloque Siguieron construyendo Barracones prefabricados Hasta que atacó El contingente principal Practicábamos ejercicios De combate Con la milicia local En las calles En las que vivían Convenciéndolos De que sobrevivirían Si ponían atención Lo peor era Que había gente Que se lo creía De verdad Los optimistas No dejaban de preguntar Sobre Sir o Don Como si supiéramos algo Que ellos no Juro Que cuanto más Hacemos esto Más nos parecemos A los robots Solo que ellos Aprenden de cada combate Y nosotros Nosotros no Son duras Las palabras Que estoy escuchando Recordatorio Me han instruido Para recordarles El artículo 115 Sobre el uso No autorizado De ciclos de procesamiento Concretamente El 115C Cualquier simulación Holográfica No relacionada Con el entrenamiento O eficacia operacional Considérense avisados Y disfruten De la partida Sé que han pasado días Lo siento cariño Los despliegues Son cada vez Más largos Y duros El enjambre Predice cada vez Mejor Nuestros movimientos Ya quedamos menos Y tenemos que rendir Diez veces Por cada caído Es como si El negocio familiar Tuviera problemas Solo que no es Mi familia Faltas tú Todavía intento Recordar La vida que teníamos A través de los ojos De la gente Recuerdo Cuando se alegraban De vernos Cuando aún Había esperanza Pero todo Parece desvanecerse Ni siquiera Reconozco Los sitios Que defendemos La única razón Por la que Sigo luchando Es Por ti Para que Sirodon Cambie las cosas Signifique lo que Signifique No sabían Ni lo que era El Sirodon Ni ellos Gracias por los mensajes El tiempo El tiempo de servicio Pasa rápido En cuatro meses Con los recuerdos Aplastantes Llevo unas Veinte misiones Entramos y salimos De la costa oeste Y luchamos Con reclutas civiles Están muy verdes Su entrenamiento Se resume a Aquí tienes una E.D. Si ves un robot Le disparas Pero Se están portando Derribamos un Horus Junto a la sexta brigada En playa de litio Nos retiramos Antes de que llegaran Los otros Pero ver a uno caer Espero que saliera En las noticias Que todos sepan Que tenemos una oportunidad De cambiar esto Debemos darle al proyecto Sirodon El tiempo que haga falta Entonces todo volverá A la normalidad Joder Los muebles eran de Metal Y con eso Estaban cómodos Era el mundo metálico Supongo que era La costumbre Solo una cama La habitación De su cacique Del cincuenta y cinco O sea Estamos hablando Del año dos mil cincuenta y cinco Yo no Yo no estaré Ni en este mundo Ya Vamos a ver Dos mil cincuenta y cinco Dos mil cincuenta y cinco D기를 La máquina esa que sale de la montaña Eso es Fuerte de búnker Bueno, aquí tenemos un puzzle de los buenos Aquí tenemos un puzzle de los buenos Vale No había visto una de estas cosas desde que era pequeña Debe de ser un código Quizás deba intentar escanear objetos por aquí Estos cables llegarán hasta la fuente de energía Establece la corriente de la antigua puerta Si no me muero antes, ¿no? Si no me muero antes, podré establecerla Vale, vamos a ver, vamos a ver Aquí hay más, hay más Aquí hay más chollo Aquí hay un rollo que te cagas Vamos a ver Estos cables llegarán hasta la fuente de energía Lo que alimentaba esta puerta estará cerca Vale No había visto una de estas cosas desde que era pequeña Debe de ser un código Quizás deba intentar escanear objetos por aquí Objetos Información útil Información útil Tenemos que ir ahí Arriba, arriba Abajo Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo No Abajo Abajo Tres cables de alta tensión Y tres fuentes Ahí va uno Vale Vale Eh, ¿queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así El pájaro al norte en verano Al este en primavera Al oeste en otoño Y al sur en invierno No esperabas poesía natural de Mike No esperabas poesía natural de Mike El técnico de geotérmica ¿Eh? Como siempre desafío las expectativas Eh, ¿queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así El pájaro al norte en verano Al este en primavera Al oeste en otoño Y al sur en invierno No esperabas poesía natural de Mike Mike, el técnico de geotérmica ¿Eh? Como siempre desafío las expectativas Van dos Queda uno Vale Y el de arriba Vamos a ver si sabremos hacerlo ¿Hola? ¿Me puedo coger la escalera ahora? ¿Por qué eso? ¿Por aquí? ¿Me puedo coger? Sí ¿Por aquí sí? Vale Nos toca la última Arriba, abajo Izquierda, derecha Arriba Abajo Izquierda No Izquierda Ni hemos dicho derecha, ¿verdad? Bien Ya está Parece que funciona Vale Pues Antes de jugárnosla Oigo herramientas Y voces Más Tiene que haber otra entrada No dejo de encontrar células ¿Qué harán? Son ellos Eso seguro Ellos no buscan respuestas Venga Venga Muévete Muévete Ahora Ya 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 La antigua Que coño Seguimos Esto se ve que vienen aquí Porque no tienen donde ir Unos desgraciados Joder Con las putas garrafas rojas Tío No tengo espacio Vale Pues Vamos Vamos A Por ahí Muy bien Eloy Muy bien Le hemos cagado Pero bien Y ahora ¿Y ahora qué? Vamos a ver Este costipado Me va a matar Vale Venimos por aquí Y nada Hay que ir allí Y se tira Y se tira Fantástico 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 Aloy Fantástico Tú no No te preocupes Que no pasa nada Ya No Si eso Lo volvemos a intentar Otra vez Por décima vez Vale 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 Así que porque habrá ningún problema ¿No? Vale Que no era así Vale Vale Algo Algo hay que encontrar Aquí O sea Alguna respuesta Hay que encontrar Hay que encontrar Alguna respuesta Porque Algo tiene que haber Aquí No creo que sea Al final del juego Pero vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Eso? Un mapa ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo El planeta Tierra Aloy No es plano Como creías ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses La sombra sobre la luna Es curvada ¿Nuestro mundo entonces Es un globo? ¿Y se ve así? ¿Desde lejos? Ya hablaremos de eso Más tarde Volvamos a lo que nos ocupa Los robots de Faro Se propagaban por el mundo Mientras lo devoraban todo De alguna manera Elizabeth consiguió Detenerlos antes de que fuera tarde ¿Pero cómo? Pues lo averiguaremos Lo averiguaremos Tendré que descartar algo Estos por ahí Pero vamos a ir Vamos a ir por aquí ¿No? No, por aquí no ¿Esto qué es? ¿Un cristal? Hostia, qué chulo el cristal El mundo de las máquinas Algún día llegará Y nos va a dar por el culo Madre mía Los Eclipse Alteran al diablo metálico No creerán que pueden despertarlo ¿Verdad? ¡Cuidado! Otro copes Y éste se puede mover Vale, o sea El bicho grande da vida A bichos pequeños Que no son pequeños Son gigantes Vale Pero vaya monstruosidad De bicho, tío Vaya monstruosidad De bicho Vaya unas patas Que tiene aquí Esto es una puta máquina Inmensa Gigantesca No Submuertos Buen detalle Me gusta este detalle Que disparen misiles Y se caiga la plataforma Es un detalle A tener en cuenta Pero este es muy grande Tío Esto es un bicho Que no veas ¿Verdad? 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 Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Presa! 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 ¡Ya está! Así que los soldados de antes tuvieron que luchar contra cientos a la vez. ¿Cientos o miles? Porque esto... Si ha soltado esta criatura aquí... Vete a saber lo que tiene que haber por ahí más. Vete a saber lo que tiene que haber por ahí. Bueno, la verdad que molaría poder subir. Al andamio ese. O sea, habría que subir por ahí. Se puede subir, ¿no? Sí, claro. O no, no se puede subir, ¿no? No, parece ser que no. No, parece ser que no. Vale, no... vamos a subir. Yo quería subir a... al andamio. Pero se ve que no se puede subir. Madre mía, vaya bicho, tío. Y las patas estas llegan súper mega lejos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Nivel 27 ya. Nos queda poco para... Nivel 30. Aquí no hay nada. Parece ser que no. Parece ser que no. Vamos a ver. No hay ningún asunto que tratar. Han visto los datos. Ahora Faro pagará la cuenta, pero su dinero no comprará el tiempo necesario para completar a Sirodome. Eso... Solo puede pagarse con sangre. Oh, venga ya. Si mejoramos la flota y logramos forzar los códigos... No me ha escuchado. Esta vez no pueden contar con robots. A la hora de piratear este enjambre rebelde es un depredador alfa. Cualquier cosa automática que lancen contra él estará bajo su control. ¿Y esto qué? Estaríamos enviando a civiles al matadero. Comandantes, este enemigo se reproduce a un ritmo mayor que lo que podemos matar. Y además se alimenta de biomasa. Solo nos queda Sirodome. Entonces le damos un cañón de riel a cada civil capaz de portar uno. ¿Les mostramos el gatillo y los mandamos al frente? ¿Cómo demonios vendemos eso? Dándoles algo por lo que luchar. Sirodome. El programa secreto de super armas que nos salvará. Siempre y cuando contengan al enjambre lo suficiente como para que Sobek y su equipo lo complete. El archivo que les envío contiene el plan para la operación Victoria Imperecedera. ¿Un plan? Esto es un crimen de guerra. No es agradable, pero es algo. Consideren la alternativa. Doctor Sobek, le he procurado una base de lanzamiento orbital desmantelada fuera de Bryce y otra para que desarrolle Sirodome. Tendrá mucho espacio. ¿Cuándo puede comenzar? Ya le he enviado una lista de candidatos Alpha y Beta. Muchos son extranjeros o están ligados a propiedades corporativas, así que extraerlos... Yo me ocupo. Tendrá el equipo que desea. No lo dude. Pues me voy. ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elizabeth? Doctor Sobek, como estaba previsto, el saliente Wichita ha caído. Cinco titanes de la clase Horus se abrieron paso. Con tanto previsto en 34 horas. Todo está listo, general. Hemos necesitado atajos para armarlo todo, pero... Sirodome es totalmente funcional. Listo. Así que Victoria Imperecedera ha cumplido su cometido. Sí, sí. Hubiéramos tenido un día menos. Le he enviado un archivo cifrado, doctora. Por favor, haga el favor de guardarlo. Veré... Veré lo que puedo hacer. ¿Qué es? Un comunicado. Tómeselo como una locución de clímenes. ¿De qué se declara culpable? Doctora, en estos últimos 16 meses... He llevado a cabo la mayor masacre de personal militar y de civiles en la historia de... Siempre. Gengis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella... Todos ellos juntos... No han hecho lo que yo. No ha matado a nadie, general. No, directamente. Pero no he alcanzado el mayor rango militar de los Estados Unidos, oponiéndome a la automatización de las fuerzas armadas. Incluso antes del enjambre, he contribuido a estas muertes. Así que antes de dejar que todas mis acciones pasen al... Olvido... He enviado un archivo con lo sucedido. Que la posteridad juzgue mis acciones con una visión clara. Haré lo que pide, general. Pero tenga en cuenta que... Si no fuera por sus acciones... Nuestras acciones... No habría posteridad para juzgarnos. Quizás... Doctora. Descanse... Y adiós. Menudo desastre. Joder, que fuerte, ¿no? Menos mal que ya puedo irme. Debo encontrar la base de lanzamiento de la que hablaban. La buena noticia es que he localizado la base para revisar mis datos. ¿Y la mala? Está justo debajo de la ciudadela. En el palacio de Ocaso. ¿La capital de los sombríos? No es el mejor lugar. El palacio está lleno de agentes de Eclipse. Muchos son altos cargos. Y todos llevan focos. Si ellos te ven, Hades también lo hará. Emitirá otra orden. Y esta vez, todo el ejército karya sombrío caerá sobre ti. Pues, inutiliza sus focos. Lo has hecho antes. No es tan sencillo. Hay demasiados en el mismo lugar. Cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades. Así conforman una red. ¿Una red? ¿Qué es eso? Imagínate una telaraña enorme e invisible que se extiende por todo el mundo y conecta los focos, permitiéndoles comunicarse a larga distancia de forma instantánea. De acuerdo. ¿Y hay alguna forma de cortar esa telaraña? ¿Sabotear la red? Genial. Sí. Hay una forma. Un punto débil en la red. Márcalo. Enviaré la ubicación a tu foco. Vete allí. Cuando estés cerca, te daré más indicaciones. ¿Qué era Sirotón? ¿Qué clase de super arma preparaba Elizabeth? Consiguió detener a las máquinas. Pero el mundo que conocía, su civilización, llegó a su fin. Confío en que no volvamos a pasar por eso. No. Pues... Vale. Vamos a ver... Qué es lo que tenemos que hacer. Bajar por la escalera. Me vas a decir que el pulpo este tiene... Tantas patas. Ya, ya, ya me he tirado yo. Pero... Vaya pedazo de animal. Pedazo de... De... De bestia. Pero Sirotón... El Sirotón este... El Sirotón este tiene que ser... La máquina esta con... Con patas. ¿No? ¿O no es esto? ¿Ahora cómo voy a bajar desde aquí? Pues no lo sé. Va a ser un trayecto muy movidito. Pues no lo sé. Guapa, no lo sé. Porque... No tengo ni idea. Podríamos bajar por la pata de este... Pero no... 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 No le veo yo que podamos bajar para... Ay... No, no, no. Así no vamos a bajar, eh. Como no te compres un paracaídas... Así no vamos a bajar, eh. Vamos a ver por dónde se baja aquí ahora. Pues... Vaya... Vaya tela. Vaya tela. Se ve que se les fue de las manos. Pero yo creo que la clave está en la puerta... En la puerta de... Eso digo yo. ¿Cómo bajamos de aquí, chata? Vale. A veces no siempre es bajar. A veces hay que subir. Ahora cómo voy a bajar desde aquí. Pues... Va a ser un trayecto muy movidito. Pues paseándonos así. Joder. Lo haría de nuevo si no fuera tan trabajoso volver arriba. Bueno, pues... Vamos a ver dónde tenemos que ir. Pues tenemos que ir a... A... Súper lejos. Vale. Pues... Creo que lo vamos a dejar aquí, eh. Lo vamos a dejar aquí. Sí. Hoguera. No me deja viajar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejar viajar, guapo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejar viajar, guapo? ¿Y aquí tampoco me dejar viajar? Ah, no, claro. Porque tenemos que estar enfrente de una hoguera. Y por aquí una hoguera. Eh... Hoguera. Y aquí hay un bicho de estos. O sea, vamos a venir aquí. Cementrón. No, cementrón no. Vamos a venir aquí. A la hoguera esta, que está ahí al lado. Pues bueno, eh... Lo vamos a dejar aquí. Ha sido un capítulo fantástico, fenomenal. Pero esto se queda aquí o no. O sí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Aquí hay un camino. Vamos a ver qué pasa. Porque toda esta zona está por investigar. Vale. Vale. Y aquí hay algo. A las tierras heladas. Vale. Pues... Lo voy a dejar aquí. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Y... Yo vendré por mi cuenta. Ya la misión principal. Ya... Ya vendremos y la haremos. Con tranquilidad. Sosiego. Y calma. Así que... Como digo siempre, chicos. Eh... Gracias por estar ahí. Ya tengo demasiado. En el próximo capítulo más y mejor. Y... Bueno. Lo dejaremos aquí. La hoguerita esta. Y en el próximo capítulo veremos a ver qué es lo que hacemos. Gracias.